Vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras. Dentro vídeo. ¿Qué es la reforma laboral? ¿A quién afecta? ¿Qué son los mercados y las empresas que tanto parecen necesitarla? Mientras los políticos y expertos discuten sobre si el capitalismo debería ser más o menos radical, más o menos controlado por el Estado, más o menos distribuidor de la riqueza, las trabajadoras seguimos más o menos explotadas. La reforma laboral, que ahora cumple cuatro años, no es sino heredera de anteriores leyes o estatutos dirigidos a hacerle la vida más fácil a las empresas y a sus dueños o accionistas. ¿Cómo? Abaratando, facilitando y subvencionando despidos, bajando sueldo y recortando derechos básicos. ¿Y en qué se está traduciendo? En trabajos peor pagados y menos estables. En más miedo a perderlos. Y en menos tiempo de organización, protesta y lucha. ¿Qué podría ocurrir a partir de ahora? ¿Cuántas reformas laborales deberían ser derogadas? ¿Basta solo con la última? ¿O deberíamos buscar un nuevo marco más digno? ¿Es necesario para hacerlo un consenso en toda Europa? ¿Podría conseguirse solamente con una izquierda progresista en el Parlamento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?